En el marco de la estrategia Comando Situacional para Mejorar la Seguridad y la Convivencia, al municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, llegaron 60 uniformados para hacer frente a la ola delictiva y devolver la tranquilidad a sus habitantes. Bueno, la idea primero es acercarnos a la comunidad, que la comunidad conozca todas nuestras especialidades de servicio, todas las capacidades que como Departamento de Policía Cesar tenemos y mostrarles el nuevo modelo de servicio de policía que está orientado a los territorios y a las comunidades. Eso es lo que buscamos, que la gente conozca, que la gente se acerque a nosotros, conozca todas las capacidades que tenemos, denuncien, pero sobre todo vincularlos a esa iniciativa de seguridad y a esa clamor de seguridad que tiene el municipio hoy. Queremos estrechar ese vínculo entre policía, comunidad y autoridades y esa es la iniciativa que queremos hoy, acercarlos, que conozcan, pero sobre todo trabajar juntos para mejorar la seguridad del municipio. Esto es una feria de seguridad que establece la Policía Nacional trayendo todo su portafolio de seguridad, todas sus capacidades instaladas aquí en el municipio de Las Aguas de Ibirico. Y era necesario que nosotros hoy pudiéramos establecer esta feria para brindarle tranquilidad a la población, confianza a la población y a la fuerza pública y que podamos denunciar con el favor de Dios, con toda la fuerza de la Policía Nacional, y ganar y que se respire un ambiente de tranquilidad, paz y armonía y una buena convivencia ciudadana. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.